Un nuevo video de Brawl Stars, bienvenidos chicos Y bueno, hoy como pudieron haber visto en el título y lo van a ver a continuación Voy a comprar la skin de Jessy Felina Skin que bueno, como sabrán no puedo comprarme por Blinks Pero bueno, tengo las gemas suficientes como para comprármela Es una skin que es bastante buena la verdad Y bueno, vamos a ir un poco a los terrenos de práctica para jugar con ella Y les recomiendo que luego de este video no extrañen mucho a Jessy Porque va a volver Para un próximo video que tengo aquí, que tengo preparado para el canal Va a volver, así que paciencia Bueno, estos son un poco los básicos Y la verdad es que a mi me sorprende que Jessy Siendo de los primeros Brawlers que desbloqueé Tengo sorpresivamente muy pocas skins de... De... Esta va a ser la primera skin que me compro De hecho creo que es... Déjenme ver Porque yo la verdad no estoy muy seguro de cuántos Brawlers del camino de trofeos tengo con skin A ver, del camino de trofeos cuando yo... Cuando yo empecé a jugar, ¿saben? Que eran... A ver, de Ems y de Shelly tengo Debo... Debo... Debo no tengo, ¿verdad? No Debo y de Stut... No tengo... Creo... Sí, no tengo De... David tampoco No sé, nada Bueno, tengo... De hecho creo que... Tengo menos skins del camino de trofeos de las que esperaba Pero bueno... En fin... Basta de... Para Fernalia, hora de comprarme la skin Estaba considerando... Estaba considerando sin comprarme... Esta skin... O... La de... O la de Jessy Veraniega Pero al final decidí por esto porque estoy ahorrando mis blinks para otra cosa Y bueno... La skin de Sandy Koya Algún día me la voy a comprar Ustedes tengan paciencia No es una skin que van a quitar de la tienda O bueno, al menos no pronto, así que bueno Bueno, aquí Tiene... Eh... Bueno Estas son las especificaciones de la skin Está bastante linda la verdad Es mi primer skin de un campeonato Porque bueno, solamente hay tres La primera Que es Cole El comandante La sacaron de la tienda Just... Eh... Mucho antes de que yo empezara a jugar Y Gus Eh... Campeón del mundo Es que yo no soy del... El gran fan de Gus Así que... Bueno Confirmemos compra Y listo Nuestra primera skin de Jessy Que bueno Fue... Un dato curioso de este skin Es que salió Justamente el... Cuando remodelaron a Jessy Y no sé ustedes Pero yo ahora veo El diseño antiguo de Jessy Y me parece un poco raro Bueno, estamos aquí Hora de jugar con Jessy No he jugado con ella Desde que se acabó el camino de trofeos Así que bueno Yo no recuerdo muy bien Cómo estaba Jessy en el meta No sé si estaba bien No sé si estaba mal Pero bueno Vamos a jugar Por cierto Eh... Les prometo Les prometo Bueno, voy a tratar de comprometerme A que Para el ¡Ah! Me muero, me muero, me muero No, 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 no Que para el El sábado Bueno, para el video del martes De la semana que viene Ya tendré El video de Macy's El vaticalista Listo O sea, ya la abre Ya la... Si no es para el sábado Es para el martes El... Si no es para el sábado Es para el martes Pero Ya pronto Tengo el video de Macy's El vaticalista Listo Perdón A ver Hay un surge Que... A ver El surge Si se está cubriendo Con... Ajá Casi Vamos A ver Me dio el también a mí Pero Ejejeje Gracias Chester A ver Voy a tratar de quedar en puesto 4 En todas las partidas Que voy a jugar Supongo yo unas Yo... Yo digo que A ver Dependiendo del puesto Yo digo que 4 victorias estaría bien ¿No? A ver Vamos a poner Ok Eso no salió como yo esperaba Pero Me muero Me morí Me morí Me morí Era imposible Es que un Edgar No tenía básicos Si hubiera cargado Si hubiera tenido la ulti Y no hubiera estado En la Jackie Tal vez Pero nada Era imposible Era imposible Es que A menos que tengas Un brawler Que le pueda sacar Más de la mitad De la vida De Edgar De un golpe O sea Un brawler Que Ataca a corta distancia A larga distancia Perdón Ejeje ¿Qué fue? La verdad es que Willow Es un brawler Que yo no sé Como me puedo hacer Tanto counter A todos los brawlers Que me gusta jugar En serio No sé como lo hace Pero A Colette Hace counter A Rosa Lo hace counter A ver Y me dio A ver Déjame curarme Yo no sé que Es un Un crow Un crow Dos brawlers Que también de veneno O sea Dos brawlers Super odiosos De jugar Algún día Era un video De jugando Con los brawlers Que más odio Y créanme Que voy a jugar Con Con Willow No sé Pero con Crow Fijo Jeje A norma De yo Pero en fin Me encanta Como Jesse Es un brawler Que se puede llegar A hacer Contra A sí misma Porque bueno Si una Jesse Pone una torreta Si una Jesse Pone una torreta Pues A ver No, no No, si el crow Está ahí Me muero A ver Cura Cura vida Cura Ahí va A ver Tengo que recuperar Vida Yo no sé No, no Pero por qué No No Oh Maté a la Jesse Maté a la otra Jesse Vamos Se muere Se muere Se muere No No Es que verdad Que tengo la estelar No sé por qué Pero cuando tengo la estelar De Eh De devolver La vida O sea De que cuando le dispare La torreta Se recupera vida Por el Y bueno Estoy tan cerca De la torreta Que supongo Que es el La cosa Disparable Digamos Que Más cerca De que detecta Pero venga Al menos Un puesto 4 Mira, mira Mira lo que pasa Cuando yo le disparo Esta caja Fallé En serio Perdón Perdón A ver No me quiero gastar Muchos Básicos Aquí Porque la tara Está cerca Está cerca A ver Voy a esperar A caer Un poco De básico Bueno Lo tengo todo Se muere Se muere Se muere Se muere Bien Bien Ok Ya quedan 6 Yo creo que esta es una buena partida Para quedar en puesto Para enganarla No en puesto 1 Pero Ganarla Que satisfactor Hubiera sido Hacerse una doble Nah Dice Esa anita No se escapa Se escapó Y gaste una Multi Nah Pero A ver Si la anita Deja A ver ¿Dónde está? Ajá Ahí le di Otra tara Ok Me Me quiere bajar a mi Supongo que Para asegurarse El puesto 1 Porque la anita No va a poder hacer Nada contra ella Y bueno También porque Tengo más cajas Cuidado que Conseguir la ulti Y tara con ulti Es una cosa Mucho más seria A menos que la baje Oh Es que esa tara Esa Yo creo que Esa tara Es tonta Osea Todo el mundo sabe Que contra una Jessie No te puedes poner Gadgets De O bueno No es que no te los puedas poner Pero no los pongas Cerca de ti Porque te van a Te van a Osea Te va a destruir Con los rebotes Pero bueno Puesto Primero puesto Primero puesto No esta mal No me lo esperaba Para nada Bueno yo creo que una partida Más no nos hará daño Y bueno Me acabo de poner nervioso Porque Siempre que digo Una partida más No matar a nadie Me termina saliendo Un Edgar Campero O un Team O cualquier cosa Y termino quedando En una horrible posición No 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 pero Pero deja de moverte No Esos Esos pasos que estuve dando No los hice yo Osea por mi cuenta Se empezó a mover solo Ah perdón Tengo alergia A ver ¿Por qué ¿Por qué me metí Un slug de repente? A ver Con cuidado Con cuidado Esa Si me ve Va a ir por mi A ver Yo quiero ir Con cuidado Ok ¿Por qué le queda tan...? Ah claro Un colt Un colt Un colt Un colt Nos vamos Curamos vida Nos relajamos Quedan Limes Y dos personas más Y bueno Una Limes Una persona más Y otro colt Otro colt La verdad Bueno ya no quedo yo Pero bueno Un puesto dos No está mal La verdad Que no me quejo Para nada Que bueno Ya como podrán ver Estoy A Con el video de Macy's Salvatica Tengo muchas misiones Y ya Literalmente La próxima marca Que tengo en el Brawl Pass Es ella Que bueno Es Macy Reina de la selva Pero es lo mismo ¿Saben? Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Dar like Activa la campana Y todas las notificaciones Para que YouTube Les dice Cada vez que yo subo Un nuevo video Y sin nada más Que decir Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós Gracias por ver el video